Alone in the street Alone in the street Sonrisas entre taquicardias Me duele más que no me quieras que las hostias de esos guardias Historias varias y mucha mierda y muchas letras pa' olvidarme de esas vainas Hay más falsetas que piedras, la calle gris Ander round desde esta grieta de la sierra, no de Memphis Raperos del 20 y su paz es VIP Un paréntesis para pensar en ti, no en sus trapis No quiero una camisa de Ralph Lauren Quiero casarme con la primavera y subir a la copa de Laurel Y fumármelo a mi aire Que antes que con cien, como tú de fiel, tronco me quedo sin nadie Que rápido se empieza con el talco Compadre, llámame si es tarde y te queda algo de alcohol Esperando al sol pienso la vida no es pa' tanto Rapeando borracho debajo de tu alcohol Loco, la vida es traición y no ando con chorradas Nos queda mucho que rabar y muchas parrafadas, man Para llegar a donde estamos Y sé que a veces me saludas y tu envidia no me quiere dar la mano Yo solo soy un vago y tú eres como un pétalo Yo hago rap y a ti te gustan más los chicos malos Haciendo vida me he llevado palos y caricias En esta vida me he llevado pasta y da las gracias La paz es el puto diamante en bruto del mundo Yo escupo rimas como sangre en un minuto, cuarenta segundos Y me la suda el rumor, dame un porro y lo deshago Monta un corro y los derrumbo Joder, dejarme ya, quiero volver al sella Quiero que seas mi puta y mi camella En el tuto conocí la hierba, conocí las pellas Cuando fardaban de graffiti no de zapatillas Vi niños de papa, miradas peligrosas Que sabrán ellos de lo que es llorar por estas cosas, más bien nada Aún sigue mi taqueo en tu portal La vida se puede soportar, la muerte no me importa A corta distancia disparo Niño callado pero dame un trago De esa copa envenenada y no paro Sé lo que contaros, no habéis visto nada Yo al menos tengo claro por quién de esos perros pondría la cara Y voy a salir de aquí y esta vez ya no va en broma Como el que dice que te cuidas y luego desema Pero este desastre mental es más que demasiado Y hay que más, que más da lo que digan los demás Y hay que más da lo que digan los demás Me pegan los aviones, hijos de puta, ya lo sabéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!